Nos hemos acercado hasta Castrillo de la Vega para reunirnos con Hilaria... ...y es que hoy es un día muy especial porque Hilaria cumple 102 años... ...muy buenos días Hilaria... ...buenos días... ...menuda fiesta le han organizado... ...yo creo, madre, cuando me viste en otra... ...bueno hace poquito tenemos por aquí una placa... ...le dieron un reconocimiento al cumplir los 100 años en el ayuntamiento... ...¿cómo fue ese día? ...el pregón... ...¿y qué tal el pregón? ...no lloré de casualidad... ...¿hacen ilusión esas cosas? ¿hacen ilusión esas cosas? ...hombre, pero me han pasado muchas cosas... ...he perdido dos hijos... ...me hablaba antes de un montón de recuerdos... ...hemos podido hacer una visita por esta casa... ...una casa que tiene preciosa y que no ha movido absolutamente nada... ...y en la que vive con compañía de esta perrilla, ¿no? ¿cómo se llama? ...ya le voy a correr... ...ajá, da igual, porque como no se mueve no hace falta llamarla, ¿no es así? ...no, no, no se ve en el sitio... ...durme en la alfombra, porque no la dejo... ...que se sube a la cama... ...pero en la alfombra duerme conmigo... ...y cuando me ve a levantar, me ve que me levanto... ...ya se va a caer por... ...yo doy fe, ¿eh? ...porque antes cuando estaba moviéndome... ...iba vigilando los pies... ...eba diciendo, a ver quién es esta forastera... ...que está viniendo a mi casa... ...muchas cosas que tenemos por aquí... ...y que quiero que me explique... ...¿qué es esto de aquí? ...Hilaria, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Eso me lo hizo... ...me lo compró mi hijo, esa... ...pero el... ...el... ...el... ...el tarugo ese... ...lo hice yo, con pajas de centeno... ...con pajas de centeno... ...¿y cómo se llama todo este aparato? ...porque no sé si antes su hija estaba diciendo mundillo o algo así... ...el mundillo, sí, el mundillo... ...¿y para qué lo utiliza? ...para hacer bolillos... ...para sujetar los bolillos... ...los tengo por ahí guardados... Yo quiero que me cuente esa historia... ...porque creo que hace poquito... ...que, bueno poquito... ...hace unos años... ...que aprendí a hacer bolillos... ...pues a los 78... ...¿y cómo le dio por aprender? ...pues porque vi a una señora que... ...que enseñaba a unas chicas... ...y le dije yo... ...¿por qué no me enseñas a mí? ...y dice sí... ...y bajé a aprender... ...y me dijo... ...yo tenía idea porque la señora... ...estuve trabajando en Madrid... ...la quiso enseñar a la chica... ...que era como mi... ...Angelines... ...pero entonces... ...en aquellos años... ...y no quiso... ...y dije yo... ...digo pues esto... ...se aprende pronto... ...y esa señora... ...le enseñó por aquí a varias... ...y me dijo... ...pero enseña a mí dice sí... ...bajé... ...y dice la primera que he aprendido... ...sí de tú... ...porque yo tenía idea... ...de cómo se movían... ...lo que pasa es que luego... ...que me han... ...dos hijos... ...y me han muerto... ...pero bueno... ...vamos a seguir hablando... ...de buenas cosas... ...si le parece Hilaria... ...¿dónde nació usted? ...y en Castrillo... ...¿aquí en Castrillo... ...¿y ha estado aquí toda la vida? ...he estado en Madrid... ...10 años... ...cuénteme un poquito... ...esa etapa en Madrid... ...mira... ...estuve aquí de niñera... ...me sacó mi madre que no quería... ...a los 13 años... ...para ir de niñera... ...con un chico de aquí del pueblo... ...y luego estuve año y medio... ...y yo estuve con otra señora... ...otro año y medio... ...y luego me mandó una tía mía... ...que fue a Madrid con ella... ...me fui a Madrid con ella... ...¿cuánto tiempo estuvo en Madrid? ...pues estuve hasta el año... ...cuando terminó la guerra... ...me pilló la guerra en Madrid... ...es que antes... ...antes estábamos hablando de ese momento... ...de cuando... ...usted está en la guerra... ...nos molesta el sol... ...nos molesta el sol... ...sí, porque está apretando... ...que digo que habíamos estado en el... ...me había estado hablando del momento... ...en el que vivió la guerra allí... ...la guerra, sí... ...yo vivía muy cerca de Las Cibeles... ...y iba a Correos... ...que está en Las Cibeles... ...está ahí... ...está en Las Cibeles del Petio... ...el Banco de España... ...y está Correos del Frente... ...pasaba Recoletos... ...pasaba la queda de Alcalá... ...y me mandaba a la señora... ...a echar las cartas a Correos... ...dice, anda... ...para que te deshagas un poco... ...por lo menos... ...y cayeron dos abusos en nuestra casa... ...uno entró por el tejado... ...que explotó... ...en el piso nuestro... ...y caló el principal... ...el segundo y el principal... ...y otro cayó en la viga del ascensor... ...¿sabes lo que me hacía el portero... ...reciendo ir a Madrid... ...¿qué te hacía? ...Iba a llevar a una niña al colegio... ...como desde aquí a aquella ciudad... ...de allá abajo... ...y cuando volvía... ...me veía a subir... ...y me cogía... ...me subía el ascensor arriba... ...me veía a la puerta... ...y tenía que subir andando... ...¿y eso? ...no, no, porque me abría la puerta... ...y no voy a bajar el ascensor... ...¿cuándo vuelve a Castrillo? ...¿eh? ...¿cuándo vuelve a Castrillo... ...después de Madrid? ...¿cuándo? ...¿a qué edad tenía usted... ...cuándo vuelve... ...a Castrillo de Madrid? ...pues luego... ...cuándo me casé... ...¿se casó con alguien de aquí... ...de Castrillo? ...sí... ...no sé... ...sí... ...ya no me acuerdo... ...te estoy nerviosa... ...es que hoy es un día especial... ...mire, nos están dejando por aquí... ...unos sombreros... ...y estupendamente... ...yo también tengo... ...oye, muchísimas gracias... ...ha sido a gusto... ...ya te he ido a echar las cartas... ...y me decía... ...el señor vete a correr... ...echar las cartas... ...y a dedos un poco... ...porque estaba una tía mía también... ...allí... ...que estuvo 17 años... ...y yo estuve 10... ...y me acuerdo que cruzaba recolectos... ...pero cuando iba a Pontejos... ...que la señora era mayor... ...y había baberos... ...y hacía muchas cosas... ...y muchos paños... ...así... ...hacía... ...a punto de cruz... ...y bajaba... ...iba yo a... ...a la... ...a la... ...que el Pontejos... ...que está en la calle Calá... ...tirando a la... ...plaza Mayor... ...y mira... ...pasaban los buses... ...y hacía... ...y todavía lo hago así... ...cuando tiran puetes... ...que iba a la iglesia... ...a misa... ...que ahora no voy... ...voy cuando eso... ...pero bueno... ...había uno en la puerta de la cárcel... ...que cuando me veía salir la calle esta... ...me enchufaba el... ...me enchufaba el... ...el petardo... ...el petardo... ...le había... ...me cago en la barra... ...si te pego no... ...sí... ...vamos a dejarlo ahí... ...vamos a dejarlo ahí... ...no vaya a ser que no reconozcan... ...¿qué... ...qué es lo que pide... ...para este cumpleaños... ...qué es lo que quiere hacer... ...que tenga salud... ...nada más... ...y que no te guerra... ...y que me tiene una de la corta... ...y que tenemos que morir... ...porque se encuentra estupendamente... ...gracias a Dios... ...y las piernas... ...y las que me tienen... ...y todavía hago labor... ...lo que pasa es que ya... ...hilaria... ...leo... ...me gusta leer mucho... ...¿sí? ...sí... ...mira... ...éramos tres amigas... ...y... ...y a mí me la daba el señor... ...y a otra chica se la daba también el señor... ...nos cambiábamos el libro... ...y otra no tenía... ...y lo cogía de una... ...de un kiosco... ...cogía un libro... ...y luego le descambiaba... ...cogía otro y enterarse lo leíamos... ...y así nos pasamos a la guerra... ...y así nos entreteníamos... ...y agachándome... ...que todavía me hagas... ...hilaria... ...muchísimas gracias por invitarnos... ...a este cumpleaños... ...por haber... ...ella no ha sido... ...ya no tengo ganas de nada... ...bueno... ...es que se me han muerto dos hijos... ...bueno Hilaria... ...pero hoy es un día para recordar a todo el mundo... ...para celebrar los que estamos aquí... ...que he visto que hay unos niños por ahí preciosos... ...que no quieren salir... ...y nosotros lo entendemos perfectamente... ...pero tienen preparada la fiesta para usted Hilaria... ...sí que ya digo... ...la vecina esta es primero de mi marido... ...pero es muy maja conmigo... ...claro que sí... ...mi maja le hice un... ...quería ir a la niña a bailar las cotas... ...y le hice un chal... ...le hice unas medias... ...y a mi hijo... ...una cazolilla aquí... ...que tenía de un pañol... ...mi mayor... ...le hice unas medias... ...con unas cazolillas aquí... ...así... ...muy mejor... ...me han gustado mucho las labores... ...y las cosas difíciles... ...Hilaria... ...pues entonces... ...vamos a dejar... ...que nuestro compañero... ...grabe por aquí algún recursito... ...y así podamos ver... ...lo bien que se le da a usted las labores... ...y a todos... ...pues entonces compañero... ...vamos a dejar aquí la... ...la entrevista... ...que tiene que ver... ...cómo hace Hilaria... ...estas... ...estas labores... ...muchísimas gracias Hilaria... ...y feliz cumpleaños... ...y a esos yo me... ...los bolíos me enseñó... ...ajá... ...y me dice... ...la primera que has aprendido... ...sí de tú... ...pues vamos a verlos entonces... ...pues ese es de los primeros que he hecho... ...y este es el pequeñito... ...que tengo así... ...el primero que hice... ...y le digo... ...como me sale esto... ...me tiene que salir uno grande... ...ajá... ...y así yo sola... ...me... ...me gustan mucho las labores... ...y cuando voy así a una tienda o algo... ...me fijo en las labores... ...no me fijo en otras cosas... ...me fijo en los escaparates... ...si hay alguna labor... ...se me van... ...se me van los ojos... ...los ojos y... ...sí me gustan mucho las labores... ...me han gustado mucho... ...pues eso sí... ...vamos a ver cómo... ...cómo se hace esto... ...de pequeña... ...pues muchísimas gracias Hilaria... ...porque tenía... ...yo iba a la escuela... ...y tenía una que era mayor... ...y eso es lo que me hacía... ...me daba proyectos y me lo hacía así... ...así... ...sí... ...¿por qué? ...porque me tenía rabia... ...porque era mayor... ...y no sabía nada... ...ah... ...y me llevaba a mi lado... ...y me hacía así... ...los pedidos... ...sobre todo que decía a mi madre... ...pero que me lo retorcía así... ...madre mía... ...bueno eso pasa... ...pues eso... ...madre mía... ...nosotros vamos a dejar aquí la entrevista... ...porque como yo sigo hablando aquí con Hilaria... ...vamos... ...pero esto ahora Hilaria me lo va a contar usted... ...en la intimidad... ...vamos a apagar la cámara... ...y esto me lo va a contar en la intimidad... ...¿le parece bien? ...que si no... ...oye vamos a estar aquí... ...muchísimas gracias... ...feliz cumpleaños... ...y ahora me sigue contando un montón de cositas... ...porque ya te digo... ...y ahora me sigue contando un montón de cositas... ...y ahora me sigue contando un montón de cositas... ...y ahora me sigue contando un montón de cositas...